hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá otro double feature unboxing acá de estos paquetes dobles de las tortugas ninjas de playmates acá les tenemos al gran rafael que viene con el tricerite y adonate lo que viene con shredder el destructor entonces acá vamos a empezar con donatello y shredder el destructor y ahí está me gusta mucho el arte de esta caja está bien bien curiante como vemos ver play mates y si me gustan los colores y acá ya la podemos ver acá a leonardo y a michelangelo que vinieron con bbock y rocksteady y no sé ahí tenemos el logo clásico teenage mutant ninja turtles a ver que tenemos abajo lo mismo y no las otras me gustaron mucho me gustan el tamaño en las articulaciones y bueno ésta también se ven chévere obviamente va a ser lo mismo pero bueno empecemos a ver a ver a ver a ver y vienen con varios accesorios por supuesto y con su parador y acá los tenemos entonces y como les digo vienen ahí obviamente a cada ante lo viene ahí con su bastón con su vara y shredder acá si viene con algunos más accesorios y como les digo estas figuras vienen con su parador a ver ahí lo pueden apreciar donatello y buen detalle de que acá el parador de shredder sea diferente está bien que me gusta mucho entonces vamos a sacar a las figuras y a sus accesorios y lo voy a poner acá para que lo puedan apreciar y entonces acá tenemos al gran donatello a el nerd el geek y una cosa que les había dicho de las otras figuras que me encantan las articulaciones me encantará cómo se pueden mover los dedos no necesariamente que esto va a ayudar a pararse pero está bien cool se mueven bien sí para qué y la pintura también está chévere ahí el esculpido ahí del rostro ahí parece que está muy gruñón acá este donatello pero igual ahí está está chévere y la pintura yo creo que sí no está tan mal me gusta para qué y obviamente hay mejores y yo creo que cada marca ha sacado su versión de las tortugas ninjas todas las marcas tienen una versión obviamente algunas mejores que otras pero éstas acá no no se quedan atrás están bien chéveres y por supuesto acá donatello viene con su vara con su bastón lo vamos a ponérselo a ver ahí qué tal cómo se ve y ahí lo tenemos entonces y bueno esas manos no necesariamente quiere significa cómo se mueven no necesariamente significa que apreten mucho ahí con la justa lo sostienen pero no hay un ajuste ahí que lo tenga imagino que si lo quieren tener bien ajustado lo van a tener que poner acá atrás pero está cool está cool para que hay para la colección para el display va a estar bien bien chévere y por supuesto para jugar entonces ahora déjenme mostrarle acá al shredder y no estoy muy sorprendido con este shredder me hubiera gustado que la capa sea de tela como ustedes ya saben y las proporciones se ven medias raras y miren cómo están las piernas ahí no esta figura no está bien hecha si se ve mucho parece mucho plástico pero no sé no me gusta a mí como la pintura acá de la armadura y todo esto no y sus accesorios tampoco no son muy impresionantes que digamos obviamente acá lo principal de shredder siempre han sido acá sus garras pero a ver de que se mueve y se mueve pero si no me gustan esas piernas como están ahí dobladas no qué lástima con esta figura pero no si hubiera sido bacán que esto sea de telita hasta ahorita de todas las figuras que hemos abierto de acá de las tortugas ninjas de playmates esta es mi menos favorita y shredder siempre es un personaje varaz y no lo han hecho tan varaz acá qué lástima qué lástima voy a tener que conseguirme otro cuando tengo tres de los de neka ya creo que tengo suficientes traders entonces vamos a ver acá sus accesorios y bueno viene en este que si nunca supe que es pero acá bueno tiene una espada y tiene estos dos de acá y para para hincarte y bien chévere y lamentablemente no tiene manos extras sólo tiene una mano con la que puede sostener un accesorio otra falla de esta figura es una lástima bueno entonces ahora pasemos a cada gran rafael y al triceratán y esto si vienen con varios accesorios especialmente acá triceratán y como pueden apreciar ahí el arte de la caja ahí está bien cool lo mismo que el otro obviamente y tenemos ahí lo que ya hemos abierto estoy muy emocionado por este paquete doble por eso de que lo dejé para el último y para más están cool y si las proporciones y los tamaños de estas soltas lo vamos a medir estas figuras me gustan mucho y este triceratán triceratán está medio chiquito me parece que las tortugas están más grandes y creo que debería ser al revés pero ya ya vamos a ver ahí están con sus aú miren este no me puedo olvidar de este accesorio no lo había visto qué chévere buen detalle entonces ahí tenemos rafael y acá ellos tienen ahí que lástima que no tiene su nombre y si esto es una falla porque las otras dos figuras de vivo y rocksteady si tienen el nombre que falla y de la gente de playmates no se le puede perdonar pero entonces a ver ahí los tenemos y si se ven bien cool entonces lo que voy a hacer lo voy a sacar voy a mostrar los accesorios y vamos a ver a cada figura y acá lo tenemos entonces al gran rafael ahí al gruñón del grupo ahí al fortachón y si está bien cool me gusta mucho esta figura acá me gusta el esculpido acá también obviamente tiene que tener la cara ahí gruñona y no si está cool déjenme a ver mostrarle acá una comparación yo creo que son diferentes tonos de verde y eso es interesante porque así son las figuras originales también todas son de diferente color muy buen detalle ese para que con las tortugas se han hecho muy buen trabajo acá la gente de playmates y se mueve bien se mueve bien bien cool y acá por supuesto rafael viene con sus trinches que también obviamente carlos puede poner ahí su estuche en su cinturón nice pero se los vamos a poner y vamos a ver a ver qué tanto agarran estas manos porque como les digo estas manos a veces no agarran nada y ahí lo tenemos entonces al gran rafael y yo creo que sí se agarraron bien está bien cool si no si para que me encanta esta figura está muy chévere vamos a medir acá al gran rafael y este está en sus seis y un poquito seis y un poquito seis pulgadas y un poquito que vienen a hacer sus 16 centímetros casi 16 centímetros no si está bien muy contento con esta figura entonces acá trae ceraton a ver qué tal si para que se ve que se ve cool este ya viene ahí con su arma y puesta y entonces acá le vamos a poner su cola a ver ahí le entró bien me entró bien y esto va a ayudar a pararse bueno igual viene comparador pero creo que también le vamos a poner acá su otro accesorio ahí es rapidito más y si le entró le entró bien sobre el diseño yo creo que sí está bien obviamente estas figuras las manos no son como las tortugas que se pueden mover yo creo que estas son mejores de ahí para que agarren bien sus armas pero el diseño me gusta mucho lo único que me gustaría es que fueran más grandes porque yo creo que estas figuras son más grandes en los cartoons ahí en los dibujos eran más grandes que las tortugas ninja y éste está en sus seis pulgadas exactas 15 centímetros vamos a medir ahora es rapidito acá al shredder a ver como como si no quiere la cosa a ver 16 centímetros 6 pulga 6 y un poquito este sí es el tamaño de las tortugas aunque también debería ser más alto pero no sé esta figura sí me gusta mucho me gustan los accesorios y si se mueve bien se mueve y lo único que está bien chiquita y la cola sólo se mueve acá este lado nada más pero eso no importa yo creo que esta figura así se va a parar bien si esta fibra se va a parar bien si para qué entonces vamos a traerlos acá todos y bueno estos paquetes dobles obviamente yo quería estaba más interesado acá en las tortugas ninjas y no decepcionaron acá donatelo y rafael están bien bien cool acá rafael yo creo que agarra mejor en las manos agarra mejor acá sus trinches que donatelo y su vara pero obviamente acá también lo podemos poner acá atrás hito y acá rafael tiene ahí sus estuches muchas veces estas dos figuras el esculpido los colores el tamaño y las proporciones y acá bueno acá como les digo el shredder me decepcionó un poco o bastante mejor dicho y como no no le pusieron una capa de tela pero bueno y esta figura acá el tricer wright como se dice lo único que me fastidia es que estaba muy chiquita debería ser más grande pero igual se ve cool el diseño el esculpido está bien chévere y esos accesorios también me gustan un montón y bueno yo creo que sí recomiendo este paquete doble más que todo acá por estas dos figuras de donatelo y rafael ahí yo creo que si valen la pena sólo por esos dos estas figuras de acá no son malas acá el suéter y el tricer wright tienen sus fallas especialmente acá suéter pero yo creo que para los que para los que ya tienen las otras dos yo creo que si vale la pena completar la colección y obviamente a todos los fans de las tortugas ninjas acá de los cartoons y bueno no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y